El conocido chirigotero José Luis García Cosío, el SELU, será el pregonero del Carnaval de San Lucas 2017. El alcalde Víctor Mora lo ha recibido ese mediodía en el Palacio Municipal y le ha agradecido su disposición a convertirse en el portavoz de la fiesta sanluqueña. SELU trasladó al alcalde su satisfacción por el ofrecimiento realizado en su día, aceptando con agrado la propuesta de ser el pregonero de una localidad con la que dijo tener afinidad y avanzó que sorprenderá a los sanluqueños y a todos los aficionados, entre otras cosas con su nueva propuesta chirigotera para el próximo Carnaval, Mi Suegra Como Ya Dije. El título de la agrupación recupera un fragmento de los duros antiguos con la que quiere competir otra vez por estar entre las mejores del concurso oficial de Carnaval, que se organiza cada febrero en el Gran Teatro Falla de Cádiz, tras conquistar el primer premio en el COAC este año con un Si me pongo pesado, me lo dices. Veterano carnavalero, ha trabajado como guionista con Los Morancos y ha realizado guiones para diversas productoras de televisión y reconocidos artistas. Desde 1989, con Los San Molontropos hasta la actualidad, ha sido protagonista de Chirigotas, en la que la interpretación del personaje es la que da identidad a la agrupación y la convierte en única. Sanlúcar va a tener la suerte de poder disfrutar el próximo Carnaval de una de las figuras de la fiesta y a buen seguro protagonista de nuevo de la próxima edición del más importante certamen de coplas.